El flujo masivo de ciudadanos venezolanos al país fue el elemento determinante para que el Ecuador ampliara por un mes la emergencia declarada por la migración. Según la ministra de inclusión económica y social, Perenice Cordero, esta es la forma en la que el Estado presta ayuda a las poblaciones, pero su prioridad siempre serán los ecuatorianos. En ese sentido tenemos que asegurar que el proceso de movilidad sea seguro, tanto para las personas que vienen como para el país que los acoge. Para la implementación de los corredores humanitarios que permiten un traslado seguro y ordenado de los venezolanos hasta Guaquillas, provincia de El Oro, el ministerio de inclusión económica ha invertido un total de 12 mil dólares. Cubrimos exactamente la gasolina del transporte, porque también es una contribución de los señores transportistas. Desde que se decretó la emergencia para atender la llegada masiva de venezolanos al país se ha atendido aproximadamente 7 mil familias. Pero de ahí, claro, los procesos del corredor han involucrado movilización permanente de aproximadamente 500, 600, 700 personas diariamente. Algo en lo que concuerda el defensor público Ernesto Pazmiño, quien insiste que el gobierno no debería pedir ningún tipo de validación a la cédula de identidad. Esto es igual lo más complicado que sacar pasaporte y sobre todo vuelve a violar la ley. Concuerdan en que la crisis migratoria que afecta no solo al Ecuador, sino a países de la región, se solucionará en el momento en que el gobierno de Nicolás Maduro apueste por el bienestar de su población. En Quito, Daniela Valencia, 24 Horas.